grande grande miles muy bien pues si no me salta copyright 20.000 veces va a estar feo eso que salte copyright pero bastante seguro bueno no creo que se pueda dar va a pasar algo seguro te has vuelto a dormir verdad miles ya estoy casi está compilado ya gracias quieres probar mi app si venga adelante me he conectado a tus datos vamos a probar esto muy bien puedo ver todo lo que ves tú como no tienes clausias todo el día mucha práctica ojo vale ya que se supone que es la app desliza izquierda para acceder a la aplicación tu amigo y vecino Spiderman bienvenido a tu amigo y vecino 1.0 vale los neoyorquinos pueden llamarte directamente y avisarte si hay delitos en serio es genial gracias eh mira han hecho una petición selecciono trenes de Harlan fuera de servicio en la pestaña actividades vale ha llegado una petición de un tal Aaron Davis espera ¿qué? es mi tío ¿sabe que eres Spiderman? no tiene que ser una coincidencia voy a la parada de metro hostia pero el tío de este no era a ver ¿qué está pasando aquí? el tío de este era ¿era Scorpión? necesitaba algo soy Spiderman por cierto lo sé lo sé soy Aaron Davis están haciendo algo con los sensores no me llegan los datos del relé principal que está en Gran Central allá voy espera espera ¿sí? ¿dónde está el otro Spiderman? está de vacaciones tranquilo ya voy yo sí está de vacaciones no creo que me hayas reconocido oh ¿me llama por dar? aquí Spiderman nada me olvidaba anoche hubo un hallarmiento aquí a Tano en Roxxon Plaza un grupo llamado los Underground los Bios que han subido mi parada esta mañana ¿los Underground? ¿sabe algo más de ellos? se consideran como una mafia enciana ya sé que se fue un grupo pero ahora tienen un nuevo líder sin querer sin querer vale muchas gracias bueno ¿llama mucho a Spiderman? ¿para pedir ayudas? pues no había un modo de confinar hasta que llegó a Lina pero te vi en las noticias anoche luchando con Rino pensé que serías la persona adecuada a la que llamar guay hace o hace que trabaja en el metro desde que llegó el año pasado después de que mi hermano en fin intento cambiar cosas de mi vida he pensado que este trabajo es un buen modo de empezar el metro se estropee bajo mi supervisión y me dejo en buen lugar vale cuando lo arreglemos dígale a su jefe que tuvo la iniciativa de usar la app tu amigo y vecino Spiderman no vale suerte con dos anzones a ver el tío de Miles yo es que no me lo he conocido de la historia de Miles no, pero vi en la película de de un nuevo universo no, no Scorpion no era, ¿no? no, Scorpion no era pero se le vio al tío de Miles también en la película de de Homecoming, creo vale, no sé ya veremos si tiene interferencia en la historia o no vale, pues estos cables bajan por aquí por aquí, por aquí, por aquí vale, llegan hasta allá abajo hay que entrar? ¿se puede entrar? si, se puede entrar ¿qué pasa? cuando los enemigos sospechen que aparecerá el icono de la entronación se podrán investigar si ves el icono de exclamación es que te han detectado ¿qué haces aquí? ya no estás aquí si, es ese tío este tío es de los underground esta tecnología odio esto, pero ojo los hechores funcionan ¿qué has hecho? ocuparme del tipo de interferir y al parecer se han dejado unos juguetitos ojo le llamaré más tarde vaya podría usar esto para hacer los holodrones de pi ojo, vamos a ver esto manté pulsado X sobre el artilugio de holodrón para crear a ver vale desbloquear los artilugios y su mejora del artilugio con fichas de actividad y componentes tecnológicos completa actividad de por la ciudad para obtener fichas de actividad y componentes tecnológicos vale dice despliega ah bueno no lo he dejado de leerlo hostia son unos cuantos más dice vale vale estos son si coleccionables son coleccionables vale pero quería mirar me ha quitado los 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 artilugios bueno pues miro las habilidades y después miraremos eso de los artilugios a ver tenemos aquí un portal esto que es los enemigos autordios con veneno reciben un 50% más de daño de los ataques básicos y este aumenta el alcance del daño de salpicadura de puño veneno lo que permite que más enemigos sufran aturdimiento de veneno al impactar vale me gusta esta también me gusta esta porque no aquí en la lista de movimientos tenemos algo nuevo oportunista del tirón de telearaña esto que hace impulsa hacia atrás a un enemigo tras lanzarlo por los aires en un convo o un ataque de veneno vale vale y el tema artilugios bueno me lo han quitado de aquí no sé si ahora podré mirarlo otra vez o qué ojo a ver los alodrones vale qué hace esto tira un homo tira bueno tira un holograma se ha tirado el soy sin querer voy a usar el pozo de gravedad a ver esto qué hace vale pues ni tan mal no no ni tan mal hola qué tal yo me he intentado atacar ojo 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 dónde vas tú dónde vas dónde vas dónde vas para tú ojo se vienen arriba estos los han entregado estos bueno bueno ya veremos si puedo vencer o no dale el remate y vamos a atacar al siguiente quién más venga para tu casa si lo que tú digas alguien más ojo 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 ¿Vamos? Venga, hasta luego Pues nada, pues... A ver si recuperan relación o no ¡Ojo, sigilo! ¡Eh! Vale Joder, estaba aquí, concentrado con el sigilo Y se me han quedado estos en batería, vale, hacemos el cambio Y... no se me ha usado nada Continuamos Vale, me mando a cargar Me mando cargado... disponible Vale A este ya puedo montarlo sin riesgo Vale, 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 vale Esto me gusta, esto me gusta Hacer las bases estas aquí en sigilo, me mola bastante Un derribo, vale Vale, pero ese derribo Va a alertar a los demás, ¿no? ¿O qué? No, parece que lo han alertado a nadie Eh, L2 Y pasa sobre un enemigo para marcarlo ¡Ah! ¿Puedo marcar enemigos? ¿Esto se podía hacer antes? No sé si esto se podía hacer antes La verdad, no, no, no me suena Vale Diría que los he marcado todos Vamos a movernos aquí Sin riesgo Pues vente por acá Vale Hay dos aquí abajo Voy a intentar hacerlo en sigilo completo Eh, ¿hay uno por aquí? Ah, mira este ¿Este de aquí puedo hacerlo sin riesgo? Sí Vente por acá Más o menos Eh, vale Voy a ponerme aquí en el límite A ver A ver si se ha alertado un poco por allí Peligro Vale, sin riesgo Uff, lo que pasa que ahí colgado lo van a ver, ¿no? Otro que muerde el polvo No, ni te ha visto Vale, vamos a pegar un tirito por allí Mira este me lo llevo Vale Seguramente los últimos los voy a tener que Peligro porque están viéndolos allí, ¿no? Sí, eso parece Peligro ¿Quién le está viendo a este? ¿Me han visto? Sí, me han visto Hola, ¿qué tal? ¿Me habéis visto, no? Sí Bueno Hemos hecho gran parte en sigilo, eh Vale, 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 vale Ahí está, remate Ahí está, remate Y para casa ¿Alguno más? Sí Para tu casa ¿Vienen más oleadas o...? Ahora hay que devolver los trenes a las vías Se controlará desde la oficina Vale, desde la oficina Pensaba que iban a venir más oleadas En plan... Bases enemigas, ¿no? Como ya teníamos en el primer juego El tío dijo que era su líder Eh... Pues no sé por qué me suena El tío Stinkerer, ¿no? Pero si ahora se está quejando de eso del metro De los trenes y tal Es que no sé si Stinkerer, tío No sé cómo se llamaba, tío No sé cómo se llamaba Pero sí que llevaba un traje así como morado Quiero recordar Ah, ya lo veremos Una plataforma giratoria Sí Para mostrar pistas sobre los puzles ¿Encuentré la forma de alinear tres trenes? A ver... Eh... vale No sé si hay que alinearlo ahí exactamente A ver... Vale, tengo que seguir tirando desde aquí Espérate Sí, aquí, ¿no? Tiene que pasar por aquí, ¿no? Vale, lo puedo hacer desde aquí arriba Sí Vale, tengo que... Los underground localizan el dios de Newform y se cargan el metro ¿Estaría intentando que el Newform no llegue a la ciudad? O... ¿Qué? A ver, necesito traer esto por acá Vale Ahora necesito traer este por acá Sí, quírate, quírate Que nos lo llevamos puesto Y... Me he traído esto por acá y lo tenemos Vamos Eh... Arriba Sí, sí, sí Sé que el... Sé que el que falta está ahí arriba Lo que estoy viendo es que este lo tendré que sacar de aquí de alguna forma, ¿no? O solo tengo que bajar este de aquí A ver cómo lo bajo Bien Tiene que quedarse abajo Ah, vale, vale Espera, a ver ¿No está abajo? Joder, está un poco elevado, pero desde ahí no va a pasar nada Ha funcionado Tenemos trenes en las vías Vale, tenemos trenes en las vías Necesitan energía Sí Sí Bueno, nada Puño de veneno de este Que no se tiene de veneno, pero... A ver, mientras mantiene ese botón de apuntado Dispara una telaraña, enlaza el generador Y luego un nodo de relés para... De relés, para crear una conexión entre ellos Vale Vale Ah, vale, vale, vale Ah, vale, bien, bien Me entiendo Ojo Pues allá que va Perfecto Señor David ¿Ha cambiado algo por allí? Los paneles se entienden como luces de la vida Bien hecho, chaval Encantado de ayudar Si necesita algo más, deje un mensaje en la aplicación Un momento Tengo una cosita para ti No es mucho, pero... Para... Es lo menos que puedo hacer por alguien que me salvo del trabajo Chachi Vuelvo para allá Un regalito de navidad, eh Eh, Miles Ya estamos en Europa ¿Qué tal tu primer día de Spiderman en solitario? Bastante bien Me he topado con una conspiración en mi barrio ¡Clásico! ¿Algún plan? Voy improvisando sobre la marcha Como uno de tus puestos Bueno, si me necesitas ya sabes dónde estoy A un vuelo transatlántico, pero bueno... ¡Claro! ¡Ah! ¡Gracias por ese regalo! ¡Es genial! ¡Te lo has ganado! ¡Ah! ¡Clamada de mi hijo! ¡Me voy! ¡Adiós! ¿Estoy buscando? Tío, la app está que arde desde lo del metro Tienes muchas peticiones Como... ¡Hala! Esta es de Teo Ese tío mola Oh, debería echarle un vistazo Ahora que toda la ciudad cuenta conmigo Somos la aplicación número uno de Nueva York Échale un vistazo en cuanto acabes con tu tío Aún no sabe quién eres tú, ¿no? Ha ido de un pelo Pero no me ha pillado Miraré la app en cuanto acabe ¡Adiós! Vale He visto que había encontrado estas provisiones Y he dicho Bueno, pues... La buscamos en un momentito Me llevo aquí esto Y esto nos va a servir para hacer mejoras Así que... Me lo llevo Vale Eh... Creo que se podía hacer un viaje rápido, ¿no? Si no me equivoco creo que se podía hacer un viaje rápido Acabamos de empezar el juego Puede que no Eh... Vale, sí se puede hacer un viaje rápido ¿No? Ah, no puedo Pues parece que no puedo Pensaba que sí, iba a poder hacer un viaje rápido Más provisiones de los underground A ver... Por aquí no es Me está indicando por aquí, pero es... Me está indicando por aquí, pero no es por arriba A ver ahí Joder, qué fácil, ¿no? Bien Esto son cosas secundarias Pero bueno, si nos podemos parar aquí Y hacerlo un momentito Bueno, veremos si puedo o no Veremos si puedo o no Eh... Veremos si puedo o no Eh... Veremos Eh... ¿He podido? ¿He podido o no? Eh... Crack Si Bueno, parece que hay algunas en las que vamos a encontrar enemigos Y otras en las que, como antes, pues no hay nadie Bueno, si son pocos enemigos no me molesta mucho tener que calentarlos un poquito La verdad Voy haciendo estas cosas secundarias Voy haciendo estas cosas secundarias Para ir potenciándonos y cara a la historia principal Señal fuerte, sí, sí, está aquí delante, tranquilo Vale, pues más provisiones, eh Todo esto yo... Me lo llevo... Vale, aquí no hay nadie esperándome Así que... Nos vamos Pues eso, eh... Todo esto no va a servir para ir mejorando al personaje Así que... Lo voy a ir cogiendo, ¿no? Aunque sea secundario y nos paremos demasiado, pero... Sí, sí, soy yo Soy el segundo Spiderman, pero bueno, eh... No está mal tampoco Hola, ¿qué tal? Aquí Trae, trae Yo me lo voy a ir llevando, yo me lo voy a ir llevando todo, para mí Todo esto por ahí, mejorando artilugios y... Y todo Lo que pasa es que no me dan experiencia con esto, eh Estaría bien que me diesen experiencia Pero bueno... Eh... Para algo servirán, los componentes creo que son para los artilugios, ¿no? Como lo estoy inventando Para esto hacen falta fichas de actividad Vale, componentes hace falta, pero para ya mejoras más avanzadas Para las primeras hace falta fichas de actividad Vale, fichas de actividad entiendo que las vamos a conseguir Pues... Con la actividad, por ejemplo, que acabamos de hacer esta de... He de ver a Finn cuando acabe de ayudar al tío Si Hola, señor Davis, ya casi estoy Date prisa, Spiderman Los underground están aquí, poniendo bombas en las vías ¿Bombas? ¿En serio? No les han gustado Los terraigios Y de lo más rápido que puedas Aguante Y quédese ahí Vale Pues nada, se han puesto a poner bombas Un poco de residuos, eh Hola, buenas ¿Qué tal? A ver, a ver, a ver ¿Quién ha dicho que no me necesita la policía? A ver si he seleccionado esto, ¿no? Sí, sí, tengo juguetitos. Vale. Suelta la arma, anda. Suelta la arma. Pégalo al suelo, perfecto. Sí, ya están las bombas, solo había una. Venga. Joder. Hola, ¿qué tal? Vale. Adiós la bomba, adiós bomba. Vale, joder, que me estoy equivocando de botón. Que quería hacer esto. Venga, para tu beso. Aguantan bastante estos enemigos, tío. Venga, adiós. Vale, uno menos. Pues ahí hay uno, porque el otro está de vacaciones. Hay un anácnido. Hostias. Vale, adiós bombas. Joder. Uno menos. Adiós. 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 Me están calentando, pero bien, eh. Me están calentando, pero bien, tío. Pues son muchos atacándome al mismo tiempo. Y me estoy fijando más en atacar que en defenderme. Y este juego te tienes que defender antes de atacar. Claramente. Voy a ver si puedo curarme. Sí, he podido curarme, pero poco. Vale. Adiós. No, adiós. No, porque no muere, tío. Es que aguantan muchísimo los enemigos estos, eh. ¿Quién queda? ¿Este queda? Sí. Parece que era el último. Lo conseguiste, chaval. Sí. Los trenes funcionan y los underground están fuera de combate. Bien. Lo hemos conseguido, efectivamente. El próximo tren llegará en cinco minutos. No se haces el tren que te propongas. Ojo, tenemos ahí actividad completada. Spider-Man, Spider-Man, solucionó lo del metro. Está haciendo un buen trabajo. Ojo. Ah, no. Recompensa. ¿Diez fichas de actividad son esas? ¿O qué? ¿O qué es eso? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que son fichas de actividad. 3.500 experiencias. A ver, abrigo en la página de atrás. Puedes ver todos los recursos que has reunido. Usa los recursos que has tenido para crear un nuevo modificador seleccionándolo y manteniendo un pulsado X. ¿Vale? Vale, tenemos dos posibilidades. Irrompible, disminuye un 25% el daño de los ataques cuerpo a cuerpo. O, intocable, los ataques tras una esquiva perfecta causan el 50% más de daño durante 5 segundos. Ah, vale. Y un tercero. Maya de inducción genera una pequeña cantidad de salud por cada impacto sobre enemigos aturdidos con veneno. Uh. Esto es interesante, ¿eh? Para ir recuperando salud es interesante, tío. Y, uff. Me gusta esta. Es que la de los ataques cuerpo a cuerpo al final, cuando recibo daño, sobre todo a distancia. Porque me disparan. Vamos a poner este. Vamos a poner este modificador. ¿Has bloqueado un nuevo modificador? ¿Vuelve para desbloquear más o para equiparte con otro modificador? Vale. Voy a equiparme con este. Y estos son los modificadores de traje. De aquí no puedo crear nada. ¿Qué me he gastado? ¿Los 10 que tenía? Parece que he gastado los 10 que había conseguido. Bueno, pues... Pues hay que ver eso. ¿Estos son fichados de actividad? Sí, estos son fichados de actividad. Los antilugios serían interesantes de bajar a los anderos. ¿Se encuentra bien? Sí, gracias a ti. Oh, para ti. Es un abono para todo el año. Gracias. ¿He puesto bien el nombre? ¿Cómo has...? Vale, debo irme. Espera, Mines. Empecé a sospechar al ver las noticias de ayer. Cuando te vi con esos fugazos, esos amagos a los lados, me recordaron cuando jugábamos al baloncesto con tu padre. Eras rápido. Y ahora aún más. Tranquilo, no me chivaré. ¿Lo prometes? Prometido. Mírate, si tu padre pudiera verte. Le daría un chungo. No me cabe ninguna duda. ¿Así que estás de relevo del otro Spiderman? Nah, como te dije, está de vacaciones. Claro, y te ha dejado al mando. Sí. Mucha responsabilidad para tu edad. No hay problema. Espero. Pero oye, si se te va de las manos, tú llámame. Va en serio. ¿Entendido? Entendido. Gracias, tío. Tremenda pillada, eh. Tremenda pillada, Miles. Vale, saqueadores. Mira, tenemos una actividad aquí al lado. Sí, está 90 metros, está aquí al lado. Mi tienda está hecho un desastre. Necesito ayudar. Teo. Vale. Lo pensé lo que es aquí. ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde están mis palomas? Hostia, lo de las palomas, tío. Lo de las palomas ya hubo algo ahí con las palomas, eh. Ojo, 79% de batería tiene... ¿Ese 79% de batería? ¿Será la batería que tiene el mando? Ojo, eh. Lanzo ahí esa... Esa... Esa posibilidad, ¿no? De que sea la batería que le queda al mando. Vale, hay un grúa. Trata de arrancarlo. Bueno, hay un montón de actividades, eh. Hay un montón de actividades. Vale, vamos a hacer esta primera. Entramos a aquel lado. A ver, provisiones en underground. A ver, aquí veo la puerta. Vamos a entrar un momento a coger esto. Hola, no hay nadie, ¿no? No. Pues pillo aquí lo que sea, Miles. Y vamos a ver esta... La tienda de Teo, a ver qué le pasa a Teo. Esta tienda de Teo es a la que íbamos a entrar al principio. ¿Hola? ¿Spiderman? Sí, soy yo. ¿Qué?